Watashigakita mis queridos tomodachis y bienvenidos a un nuevo video, Gigantomachia es un personaje muy interesante, cuáles son todas sus habilidades ha sido un misterio incluso para los que ya lo vimos en acción, pero con la salida del volumen 29 y los datos extra que incluye cada volumen se nos dio un listado de sus quirks y ese es el tema de hoy, te voy a hablar de todas las habilidades de Gigantomachia. Y quiero aclarar que este video no tiene spoilers, o sea obvio dice cosas que no sabes como algunos quirks porque de eso va el video, pero no digo ningún dato que afecte directamente a la trama, así que lo puedes seguir aunque estés viendo únicamente el anime y no se salía con el manga. Número 1 su don original, es decir el que tenía cuando era una persona normal, porque si fue una persona normal en algún momento, es la resistencia, ojo quien esté al día con el manga posiblemente lo confunda con otra particularidad que nombraremos más adelante, pero al conocer las demás se deduce que esta primera se refiere a como su cuerpo recibe impactos y demás, es resistencia a los golpes, al fuego, a los cortes y cosas así, es parecido al endurecimiento de Kirishima, lo que queda super bien porque como saben Gigantomachia es el tipo que Kirishima vio y lo hizo quedar inmóvil del miedo, un tipo aterrador que originalmente tenía un Kosei parecido al suyo que en ese momento consideraba inútil. Número 2 bloqueo del dolor, un don simple que viene bien para un tanque como lo es Makia, no necesita una explicación grande, no siente dolor de ningún tipo, es decir si alguien es capaz de hacerle daño sobrepasando su resistencia, este villano no va a sufrir por ello, y aunque en muchas ocasiones esto es conveniente, también le puede jugar en contra, al no sentir dolor es posible que no se de cuenta de algo que está sucediendo en su cuerpo, lo cual es una desventaja, claro que estamos hablando únicamente de lo que percibiría usando su no-sicepción, de otras formas si se da cuenta, de hecho lo tiene algo cubierto como veremos más adelante. Número 3 Gigantificación, si únicamente sigues la versión animada habrás notado que Gigantomachia era así grande cuando Mina lo confrontó en los flashbacks, pero era aún más grande cuando Gran Torino capturó a Kurogiri, pues eso no es un error, este don le permite crecer, parecido al de Mount Lady, se nos fue presentado en el manga como un don que hace aumentar su tamaño cuando se emociona, por ejemplo en una pelea, pero con los nuevos datos sabemos que ese no es el funcionamiento de este quirk, sino que la gigantificación podría controlarse voluntariamente, pero maquia al ser como un animal la tiene activa todo el tiempo, y al emocionarse pues la activa más, pero es de forma involuntaria, de igual forma el bloqueo de dolor con entrenamiento también podría ser voluntario, pero maquia no lo controla. Número 4 Perro, lógicamente no le va a dar características de gato, le da características caninas, las que nos destacan son su oído y su olfato super agudos, puede detectar olores o sonidos a varios kilómetros de distancia, a esto me refería con que de cierta forma puede cubrir la desventaja de no sentir dolor, no con la vista pero de alguna forma detecta todo lo que está a su alrededor, algo curioso es que el profesor de UA Hound Dog tiene un quirk que también se llama perro, y aunque apenas aparece sabemos que tiene un olfato igual de bueno, este también le da una apariencia canina que en gigantomaquia podría reflejarse con los grandes colmillos que tiene parecidos a los de un bulldog. Número 5 Eficiencia energética, este es el que digo que se podía haber confundido con el de resistencia, porque el nombre también le quedaría, este don le permite al portador sobrevivir con una cantidad mínima de agua y de nutrientes, no es útil en batalla pero si es ventajoso para mantenerse escondido como este ser hizo por muchos años, y me imagino que para mantenerlo, porque también no mames imagínate cuánto comerías sin este don saldría bien caro. Otra cualidad que otorga este kosei es la disminución de horas de sueño necesarias, con dormir unos minutos es suficiente para mantenerse activo unas horas, y no se aclara que sea por este don, pero en el manga se menciona que aún dormido, maquia sigue estando alerta y puede reaccionar a estímulos externos. Número 6 Músculos fuertes, volvemos con los nombres poco complejos, hace que sus músculos sean fuertes pero también los hace muy duros, es parecido a lo que hacía muscular, él se recubría con fibras musculares más duras y fuertes que las naturales en un humano, pues maquia no las genera y no se recubre, sino que sus músculos normales están reemplazados por estas fibras mejoradas. La superfuerza es evidentemente útil en prácticamente todo, y aún estando en su interior, la dureza pues le sirve como una segunda barrera para proteger sus órganos, o sea si traspasas su piel dura no llegas a un material blando, sigue siendo algo difícil de dañar. Número 7 Topo, aparentemente es la única particularidad que maquia si es capaz de activar y desactivar voluntariamente. Al estar activa modifica su cuerpo para que sea más apropiado para excavar y moverse bajo tierra, esta es la principal forma de desplazamiento de maquia. Recuerdo que mencionaron que así cuidaba su espalda, ya que por su morfología le es difícil cubrirla y usa el terreno para esta tarea, no recuerdo cuándo se mencionó, tal vez hasta estoy loco y no lo dijeron, pero bueno. En su forma de topo, un trozo de su mandíbula que cubre sus dientes se levanta para protegerle los ojos y sus dedos de las manos crecen bastante y se hacen afilados, dotándolo de unas enormes garras como cuchillas con las que mueve la tierra. Esos son los 7 dones con los que cuenta Gigantomachia, como ves todos son dones sencillos y centrados en el uso físico porque maquia no es muy inteligente, así que no sería buena idea darle habilidades que requieran pensar o practicar, simplemente está hecho para ser una máquina de destrucción. Según parece, el último que obtuvo fue el de topo, que se lo dieron para que pudiera esconderse en las montañas hace años por órdenes de All for One. Otro dato interesante revelado es que Gigantomachia ha ayudado al doctor de All for One a conseguir dones desde que él está encarcelado, todo bajo sus órdenes claramente, pero esto abre muchas posibilidades y hay cosas de este ser con las que el doctor está inmiscuido pero que aún son un misterio. Por ejemplo, ¿por qué es diferente a los gnomus? ¿Por qué no sufrió los efectos que los demás cuerpos humanos sufren al tener muchos quirks? Es un caso único y no tiene una respuesta oficial. Para aclarar, personas como All for One o Nine no terminan como gnomus porque aunque usan muchas habilidades, simplemente tienen una sola que permite esto. All for One, pues el don del mismo nombre, y Nine una copia artificial de este don y su don original. O sea, tendría realmente dos y eso ya le causaba problemas. Y Makia tiene directamente siete particularidades y no le hemos visto efectos secundarios. Y tal vez el ser tan tonto y simplemente obedecer órdenes es causado también por el doctor, no sabemos. Aún hay muchas cosas que son un misterio con este personaje. Pero bueno, ya sabes que puedes dejar tu opinión en los comentarios para que te pueda dar un corazoncito, dar like o compartir para ayudarme a llegar a más personas, suscribirte para seguir viendo este tipo de contenido o volverte un miembro del canal si es que quieres apoyarme de una forma más directa. También como siempre puedes saludar o pedir un saludo y si eres de los primeros cinco te pondré en el pizarrón con las waifus como hoy a Aaron Barragán, Grimcast, Moisés Mosso, Diego Alejandro Ortiz y Matt alias novio de rana. Un saludo para ustedes cinco y gracias a todos por ver este video. Los quiero mucho, cuídense. Bye. Chocos. Chocos.